hola mis queridos amigos bienvenidos nuevamente al programa con ustedes dolly rincón de dolly creaciones hoy vamos a trabajar un anillo muy sencillo y fácil de hacer para los principiantes en alambrismo a continuación los materiales bueno a continuación tomamos el alambre de 35 centímetros aproximadamente utilizamos un mandril en este caso voy a utilizar el número 6 porque son los anillos que más se usan 6 y 7 vamos a acá me traen las medidas según el escalón 1 2 3 4 5 6 verdad tratamos de colocar en su centro el alambre el que no tenga el mandril pueden utilizar un marcador cualquier cosa circular que le sirva le damos una vuelta acá otra vuelta vamos a utilizar a hacer este lo sostenemos acá en la misma medida acá vamos a hacer un pequeño doblez este es muy sencillo y fácil de realizar hacemos una vuelta dos vueltas lo vamos montando de esta manera si pueden ver vamos a ir colocando una vez que ya hayamos dado las vueltas vamos a colocar vamos a colocar un urano podemos colocar uno dos tres en este caso vamos a colocar los dos los sacamos de acá voy a poner uno negro lo metemos por acá vamos a meter este otro de este lado lo metemos por acá entorchamos acá Le damos otra vuelta Nos ayudamos de las pinzas Ok Vamos a colocar el otro mulano Vamos a colocar acá En este lado Montamos allí Montamos este del otro lado Esto lo vamos a hacer acá En estilo flor Vamos a apretar acá un poco Pasamos este por acá Este por acá Pasamos este por acá Colocamos este por acá A tratar de esconder la punta Acá tenemos el anillo Podemos encontrar así Ya está trabajado en baño de oro Alambre 18 Tenemos así rosas Estos están tejidos en cobre Una vez que ya se haya hecho en cobre Se pueden mandar a bañar Este también Diversos espirales Para aquellos que van a comenzar Este sí está en baño de plata Con baño de oro Acá hemos terminado este pequeño anillo Tenemos varios modelos Espero que les haya gustado Practiquen mucho el alambre Traten de utilizar Para cuando nos quedan partes Que de pronto nos lastima El alambre nos molesta Se usa un poquito Una lima Y se lima la punta Con mucho cuidado Para que no se Para quitar el excedente De lo que pueda apoyar Esto ha sido todo Acá tenemos más muestras Muchísimas gracias No olviden visitar Mi tienda virtual En Instagram Dolicreaciones Igualmente Les invito a participar De mis cursos De mis talleres Estudios Disponibilidad Me pueden conseguir Mi número de contacto Que muestran en pantalla Muchísimas gracias Y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias!